Todo aquel que piense que Alcanzingo está mal Tiene que saber que es así Pero ahora se acerca el cambio Y es verdadero Todo aquel que piense que Alcanzingo va a cambiar Tiene que saber que es así Pero juntos lo lograremos Todo cambia Ay, hay que votar Por Justino hay que votar Pues en él se encuentra el cambio Oh, ay, hay que votar Por Justino hay que votar Que Alcanzingo se va ganando Oh, ay, hay que votar Por Justino hay que votar Pues el pueblo lo está clamando Oh, ay, hay que votar Por Justino hay que votar Pues la fecha se está acercando Todo aquel que piensa que Justino no es ideal Tiene que saber que no es así Que Justino no es la esperanza Siempre hay alguien Todo aquel que piensa que Justino es el mejor Tiene que saber que es así Y con tu voto lo lograremos Y con tu voto lo lograremos Todos juntos Ay, hay que votar Por Justino hay que votar Pues en él se encuentra el cambio Oh, ay, hay que votar Por Justino hay que votar Por Justino hay que votar Y a Alcanzingo se va ganando Oh, ay, hay que votar Por Justino hay que votar Pues el pueblo lo está clamando Oh, ay, hay que votar Por Justino hay que votar Pues la fecha se está acercando Oh, ay, hay que votar Por Justino hay que votar Por Justino hay que votar Para ganar hay que votar Para disfrutar del nuevo cambio Hay que votar No pienses más Actúa ya Por Justino hay que votar Hay que votar Ay, señores Hay que votar Todo aquel que piense Que este pueblo es cruel Está equivocado Hoy se va a poder Para aquellos que nos engañan Para aquellos que solo critican Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que buscan justicia Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que buscan progreso Para aquellos que se comprometen Y recuerden, amigas y amigos, que este 27 de abril vota por Justino Sosa Marín, el culis. Gracias por ver el video.